Ay chicos, hola, ¿cómo les va? Con el frío que hace y Eugenia, no sé, ¿dónde está? Y no se llevó ni el gorro ni la bufanda ¿Me ayudan a llamarla? Eugenia, Eugenia, Eugenia No, la encuentro por ningún lado ¿Ustedes la ven a Eugenia? ¿Por acá? No, no, no está, no está Eugenia No, no, no está Eugenia, ¿dónde? ¿Por acá? Eugenia, Eugenia, ¿dónde estás? Eugenia, hace frío, Eugenia Hace frío, Eugenia ¿Qué estás haciendo? Estaba buscando unas cositas que se me cayeron ¿Pero qué estás haciendo? Yo te estoy llamando y vos te... No, ¿en serio? Estaba yendo y vi Me lo están contando los nenes Los nenes del jardín me están diciendo Que vos te estabas escondiendo mientras yo te estaba llamando No, ahí estabas haciendo una bromita nada más Andrita Pero Eugenia ¿Qué? Hace frío Y te tenés que... Ya sé Poner Ya sé El gorro, la bufanda Ya sé Así que lo que primero te voy a dar es que te pongas el gorro Porque hay que salir Parece... ¿Estamos en primavera? Sí ¿Sabés qué fue, no? ¿Qué fue? El señor invierno que vino el otro día Se enojó porque vos le dijiste que se fuera ¿Vos le dijiste que te fuera? Bueno, ya ¿Vos le dijiste que te fuera? Bueno, yo le dije Al señor invierno Yo le dije Es primavera, señor invierno Es primavera, ya está Tenés que irte ¿Vos qué hizo? Nos mandó frío de vuelta Y bueno, se fue enojado el señor invierno Y eso que se tiene que ir para el otro hemisferio Pero no importa Hace mucho frío Ponete el gorro Mientras ella se viste para irse Porque tiene que ir a hacerme los mandados Porque ustedes saben que los nenes Oh, me abraciste ¿Me dan la bufanda, por favor? Pero ¿A dónde te pusiste el gorro? ¿A dónde? Mostránle a los chicos En la cabeza ¿A dónde se iba a poner el gorro? ¿A vos te parecís que esa es la cabeza? Estábamos trabajando con los nenes hace rato ¿A vos te parecís que esa es la cabeza? Que el otro día estuvimos jugando Que si no lo doblábamos parecíamos No nos podíamos abrazar Es verdad, es verdad ¿Cómo se llama eso? Esto en el codo Ahora sí me voy a poner el gorro en la cabeza Estaba re confundida ¿A vos te parece que esa es la cabeza, Eugenia? Ay, no, 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 no Yo no sé qué hacer con vos Ay, por favor, chicos Cuéntenle cómo se llama esta parte del cuerpo Que también estuvimos trabajando el otro día Ah, rodillas Ay, es que se me confunde, Sandra Si te hago ya me conocías a mí No, que hay días que yo ya dormí un poco mal Entonces ya estoy así como con los cabros un poco Pensá un poquito Si no preguntaron los nenes Piensa, piensa, piensa Listo ¿Dónde va el gorro? ¿Dónde está la cabeza? Es muy fácil ¿Dónde está la cabeza? Ahí está Más arriba te están diciendo Sí, ahí está Más arriba Acá, 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 acá Más arriba Ahí está Ahora sí Gracias, chicos ¿Qué? Me olvido a veces Qué suerte que encontraste la cabeza Ahora digo yo ¿Qué? ¿Los chicos saben dónde tienen la cabeza? A ver ¿Dónde tienen la cabeza? ¿Sí? Ahí están todos señalándose así Bien Y yo te hago una pregunta ¿Los chicos sabrán ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en la cabeza? ¿En la parte de atrás? ¿En la parte de atrás? A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay en la parte de atrás? ¿Qué hay en la parte de arriba? ¿Qué hay? Todo acá ¡Qué pedo! ¡Sí! Y mi pelo es igual al tuyo, Sanolita No, y además ¿Qué? Porque vos te lo cortaste Y te hiciste Te hiciste todos esos reflejitos Y qué sé yo Sí Y el mío ahora está Más, mucho más oscuro Que el tuyo Sí, porque te teniste sola Y a veces haces cualquier cosa Bueno Es la vida Y hay algunos que tienen el pelo Cortito, cortito, cortito Cortito, cortito Y hay otros que tienen el pelo re largo Y se hacen trenzas Entonces ¿El pelo dónde está? En la parte Exacto Y digo yo una cosa Sí A ver si adivinan ¿Qué hay? Adelante ¿Qué hay? Que está en la cabeza Es re fácil Ay, ya estuvimos trabajando una parte Es re partes Es re fácil Sí Es re fácil Sí ¿Cómo se llama todo esto? La cara Sí Sí La cara Bueno, a ver Cuéntenos ¿Qué tenemos en la cara? Los ojos Pará, pará, pará Los ojos ¿Dónde están los ojos? ¿Qué podemos hacer con los ojos? A ver Podemos pestañear Esto es re difícil Sandrita ¿A quién le sale a ser uno y el otro? Uno y el otro Ahí te digo algo más difícil Mucho más difícil Mirá, eh Mirame los ojos Los ojos míos Miran para un costado Miran para el otro Miran para arriba Miran para abajo Y no se mueve la cabeza A ellos les salen los ojos Abrimos los ojos Miran para un costado Para un costado No, sin mover la cabeza, eh Para el otro Para el otro Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Podemos pestañear así Si cerramos los párpados Rápido, rápido, rápido El señor Pusanito La clase que viene Ay, sí Está bueno Sí Bueno Pestañeamos rápido, rápido, rápido Rápido, lo más rápido que puedas Es a los ojos ¿Y para qué son los ojos? ¿Para qué cuentas? ¡Para oler! ¡Sí! Ay, pero Pero, pero Eugenia ¿Cómo los ojos van a ser para oler? Ay, ¿para qué verán? Los chicos te están contando Escuchalos a ellos Escuchalos Para mirar Para mirar todo lo que tenemos Pero hay algo mucho más difícil ¿Qué? Aparte, en los ojos ¿Qué hay? Tenemos estos pelitos ¿Qué pelitos? A ver si los ven ¿Cómo se llaman los pelitos esos Que están ahí arriba de los ojos? En los párpados En los párpados ¿Cómo te llaman? ¿No te acordaste o no te acordaste? Ay, no te acordás nada Eugenia Te ves, te tenés que enseñar todo Las pestañas Los ojos Están las pestañas Y viste que a veces Algunas mujeres también Se las pintan Y se las hacen Algunas Nosotras casi nunca Pero mirá lo que pasa Re largas También los hombres También si quieren También se las pueden hacer Sí, por supuesto Y queda hermoso Ahora mirá ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Bordeando el ojo Tenemos otra vez Con pelitos Mirá Con pelitos Que mirá cuando Caral enojada Eso nada más si Cuando te enojabas Cuando yo era chiquitito Yo no me enojaba nunca No, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo estás sorprendido? ¿Y cuando estoy enojado? Esto que sube y baja ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las cejas A ver, tóquense las cejas Después vayan a tocarle las cejas A mamá, a la abuela, a la tía Ay, las cejas son distintas a las mías Sí, todas Todas Y mis ojos también Sí Nos tocamos las cejas Nos tocamos las pestañas ¿Y qué más tenemos en la cara? ¿Qué más tenemos en la cara? ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas ¿Qué es esto? Los chicos la saben Sí, esto se la saben Porque ya estuvimos cantando y trabajando ¿Cómo se llama esta? Ay, ahora que viene la primavera Para las flores ¡Qué rico olor! ¡Sí! ¡La nariz! ¡Exactamente! La nariz Sí Tiene partes duras Partes duras Y partes blanditas Y partes blanditas Igual que la A ver, la parte dura está acá Tóquenla, mirá Dura, 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 dura Y blandita Mirá cómo hace ¿Viste? Sí Bueno, ¿con qué podemos hablar, cantar, comer, silbar? Y mirá todo el movimiento que tiene ¿Se sale? Sí, y me sale Ah, como un pescado ¿Y cómo se llama esto? No, no te transformes en pescado que estamos enseñándole para Eugenia Perdón, perdón Estamos enseñándole esta parte de la cara ¿Cómo era? Sí, sí, sí Sí, la boca La boca Que tiene dos labios así Uno arriba y otro abajo Y adentro de la boca Y adentro de la boca Ya Toco timbre No te enojes No te enojes, es un chiste Pero me estás diciendo cosas re feas en el idioma De la lengua, de la lengua Y que está acá Bueno, vos tenés aparatos ahí Sí, yo tengo aparatos Los dientes Los dientes Los dientes nos permiten sonreír Y Y también Comer Y también Si no fuera porjo Bueno, también Pero la sonrisa siempre es importante Sí O no Nosotros Y muchas otras cosas más Que los van a tener que investigar ellos A ver, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Pero falta algo Mirá esta parte ¿Qué son? Los cachetes Que podemos agarrarlos Con mucho cariño Hacérselo también a los demás Fíjense que los cachetes ¿Y eso es duro o es blando, Eugenia? Son re blanditos y re litos Mirá Mirá ¿Y esto? ¿Qué será? ¿Duro o blando? La frente Ya es más duro Ajá ¿Viste? Cuando decís que cabeza dura Bueno, acá está La frente ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo se llama? Y tiene varios nombres Pero generalmente decimos la pera La pera Mentón ¿También es blando o es duro? Y es más duro Lo más blandito es Ay, hay algo que es blandito Hay algo que es blandito Que todavía no te diste cuenta Que no lo podemos ver Si no tenemos un espejo A ver Si no tenemos un espejo Yo no me las puedo ver No me las puedo ver A ver si adivina No me puedo ver algo Que tenemos A los costados Yo no lo puedo ver ¿Qué es lo que no te podés ver? Las orejas Claro Yo te las puedo ver a vos Vos me las podés ver a mí Pero Yo no me las puedo ver No, de verdad No podemos ver las orejas ¿No lo puedo ver? Sí Si traemos un espejo Sí la podemos ver En otra clase Vamos a traernos espejos Bueno Pero yo te puedo ver la oreja Y las puedo tocar Aunque no las veas Sé dónde están Sí A los costados de la cabeza Parola ¿Qué pasa? ¿Cómo son nuestras orejas? Son blanditas Exactamente ¿Y para qué tenemos las orejas? Oh Para escuchar algo Que viene ahora ¿Qué viene ahora? Que hacen la idea Se tienen que acordar de todas las partes de nuestra cabeza Que las re saben De la cara Ya las aprendieron todas Sí, porque después En próximas clases Vamos a ver por qué La cabeza Dice Sí ¿Por qué? La cabeza Dice No Y otro montón de cosas Ay, cuántas cosas que hay para aprender Ay, un montón Pero Para terminar esta clase ¿Qué? Esta nariz Yo te voy a decir una poesía Vos la vas a ir haciendo ¿Estás preparada? Sí, rica Contralista Listo Bueno Todavía no, ¿eh? No, no, no Pero con los chicos tienes que ir a hacerlo, ¿eh? Sí ¿Estás preparado? Dale Se trata de la historia de la nariz ¿Están listos? Sí Y esta nariz también tiene ¿Sabes lo que tiene? ¿Están listos, chicos? Vamos a hacerlo Tiene una canción Pero primero lo voy a hacer como en forma de poesía ¿Estás listo? Estoy preparada Hoy yo les voy a contar Una historia que es muy rara Esta nariz se aburrió De vivir sobre mi cara Cerca de un hombro llegó Que era su mejor amigo El cuello Le protestó Porque estaba muy torcido Un lugarcito encontró En el medio de la panza Pero, ¡oh! Llegar Es difícil Porque la espalda se cansa Después de mucho jugar Y hablar con manos Y pies Volvió contenta otra vez Cansada de caminar Volvió contenta otra vez Y se quedó en su lugar Y se quedó en su lugar ¿Querés que la cantemos? Sí ¿Estás preparada? Estamos listos A ver, música maestro Para que les mando la música para el DJ ¿Listó? ¿Listó? Prepararse, ¿eh? Música ¿La hacemos? Tienen que hacerlo con vosotros, ¿eh? Hoy yo les voy a contar Una historia que es muy rara Esta nariz se aburrió De vivir sobre mi cara Llegar, ¿eh? Cerca de un hombro llegó Que era su mejor amigo El cuello le protestó Porque estaba muy torcido Un lugarcito encontró En el medio de la panza Pero llegar es difícil Porque la espalda se cansa Después de mucho jugar Y hablar con manos y pies Volvió contenta otra vez Cansada de caminar Volvió contenta otra vez ¿Dónde se quedó? Y se quedó en su lugar Y se quedó en su lugar Y se quedó en su lugar ¿Les gustó? ¡Sí! Y ahora, mira lo que les tiene Tienen que cantarla con mamá Con papá Con los abuelos Con los hermanos Jugar Hacer un dibujo De la cabeza Y poner todo lo que tenemos En la cara ¿Se van a animar? ¡Uy! ¡Qué difícil! Todo Todo hay que escribir No, escribir no Dibujar Dibujar Dibujar